El gobierno de Venezuela avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente, pese a las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones económicas. Nada ni nadie podrá detenerla. La Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. Moncada acusó a la oposición venezolana de arrastrar al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar al país y llamó a los pueblos libres del mundo a defender la soberanía. Este es un día tenebroso, oscuro en las relaciones, no nada más entre Venezuela y los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, sino entre América Latina y el gobierno de los Estados Unidos. El canciller dijo que el presidente Nicolás Maduro pidió una revisión profunda de las relaciones entre ambos países, que no tienen embajadores desde 2010. La noche del lunes, Trump aseguró que su país tomaría rápidas y fuertes medidas económicas si Venezuela seguía adelante con su proyecto de una constituyente y catalogó a Maduro como un mal líder que sueña convertirse en dictador. La noche del lunes, Trump aseguró que su país tomaría rápida y fuertes medidas de la presencia.